Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario. Grabo este video para saldar algunas dudas que hay respecto a las convocatorias que se van a hacer durante este fin de semana en Santiago, ambas relacionadas con el rechazo. Van a haber dos convocatorias. La primera convocatoria se va a realizar el día sábado a las 10 y media de la mañana en el Paseo Ulnes, en Frente de la Moneda. Va a ser una convocatoria, no es una marcha, es una convocatoria pacífica, evidentemente, relacionada con el rechazo. Nosotros los libertarios vamos a concurrir a esta convocatoria. Y el mismo día, el mismo horario, va a haber la marcha que se hace en los fines de semana, los días sábados también, en Escuela Militar. Ninguna de las dos son excluyentes. Nosotros como libertarios nos convocamos a la del Paseo Ulnes. Sin embargo, la otra marcha tengo entendido que sí va también. En ambas marchas hay autorización de intendencia, no hay ningún problema. Los invitamos, obviamente, a participar a la convocatoria del Paseo Ulnes, que se va a hacer el sábado, reitero, a las 10 y media de la mañana. Vamos a estar con material de difusión, material pedagógico, informando a la población, entregando un mensaje. Nos vamos a manifestar pacíficamente. Nos vamos a convocar varios movimientos de forma democrática, expresando nuestra postura respecto al rechazo. Recuerden, entonces, este día sábado a las 10 y media de la mañana, al frente del Paseo Ulnes. Y el día domingo, el Partido Libertario, solamente como partido, de todas maneras, extendemos la invitación a otras personas que quieran concurrir. Vamos a realizar una actividad sorpresa, ya a las 9 y media. Los que quieran participar, contáctennos a través de las redes sociales del partido. Estamos respondiendo los mensajes constantemente. Recuerden, el día domingo, a las 9 y media de la mañana, una actividad sorpresa, que también tiene relación con el rechazo. Es una intervención que vamos a realizar. Así que lo esperamos también. Esperamos contar con el apoyo de ustedes. Insistimos, entonces, respecto al día sábado también, reitero, ambas convocatorias no son excluyentes, pero lo ideal es que puedan ir, concurrir a cualquiera de ambas, desde el sector que tengan más cercano. Ya, es muy bueno que se hagan actividades como la que se va a hacer en el Paseo Ulnes también, adicional a la que se hacía en Escuela Militar, porque necesitamos convocar personas también de otros sectores de Santiago, que a veces les queda muy a contramano Escuela Militar. Y además queremos dejar un mensaje a la ciudadanía, que existen sectores también democráticos que estamos por el rechazo. Así que eso, chicos, los espero a todos el día sábado a las 10 y media de la mañana en el Paseo Ulnes, y el día domingo también a las 9 y media de la mañana. Los que quieran informarse acerca de esa actividad, escriban a cualquier canal del Partido Libertario y les vamos a estar respondiendo. Hasta luego.